Hoy, en el Día Mundial de la Jornada por los Enfermos, les presento a mi papá de nuevo. Hace un año atrás, estaba así, muy bien de salud, bueno, en medio de su realidad. Estábamos en el hospital, donde los médicos solo le daban el 5% de probabilidad de superar esta prueba tan difícil a los 93 años. Allí estábamos con él, acompañándolo, como sus hijos, rodeado de su familia, donde él comenzaba a observar una nueva realidad. Hoy, un año después, le entregan su prótesis y comienza una nueva realidad y a dar sus primeros pasos. Allí es donde uno se da cuenta que definitivamente Dios es el que tiene la última palabra. Para Él no hay nada, nada imposible. Miren a mi padre, hoy dando sus primeros pasos a sus 94 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!